Y aquí yo vengo pronto Para llevar a su fiel prometida Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Y volará en la nube cantando Y los ejércitos del cielo Saldrán a ver los que están esperando Para escuchar Y volará en la nube cantando Con nada te quieres, hermano Con nada retrocedas atrás, hermano Pastor, solista, evangelista, sierva de Dios Cuando estés en la puerta del cielo Bienvenida le dará el Padre eterno amor Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre muero Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre muero Y volará en la nube cantando Y los ejércitos del cielo 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 Mantente firme, mi hermana Mantente firme, mi hermana Porque pronto estaremos con Cristo Y los ejércitos del cielo excelme amado El amor ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué te sientes triste? De una hermosa gladiola a una flor muy triste Recuerda los consejos que todos te ofrecían Pero al escucharlos tú siempre maldecías Preciosa muchachita, no todo se ha perdido Tu barca o navega, aún no se ha hundido Preciosa muchachita, ya no sigas llorando En la cimenta sola, mi Cristo está contigo Recuerda las promesas de mi Cristo bendito De pronto Él te perdona, Él te recibirá Preciosa muchachita, ya no sigas llorando En la cimenta sola, mi Cristo está contigo ¿Por qué lloras? Porque todo me ha salido mal Pareciera que ya no hay solución Y que todo se ha perdido No llores, no todo se ha perdido Aún te queda lo mejor, Jesucristo es la solución Porque te sientes sola, porque te sientes triste De una hermosa gladiola a una flor muy triste Recuerda los consejos que todos te ofrecían Pero al escucharlos tú siempre maldecías Preciosa muchachita, no todo se ha perdido Tu barca, una vega, aún no se ha hundido Preciosa muchachita, ya no sigas llorando En las inmensas olas, mi Cristo está contigo Recuerda las promesas de mi Cristo bendito De pronto Él te perdona, Él te recibirá Preciosa muchachita, ya no sigas llorando En las inmensas olas, mi Cristo está contigo Gracias a Dios Por permitirme Alabar y exaltar tu santo y bendito nombre A través de las alabanzas, Jesús Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo, te alabamos Hay alegría En esta fiesta Con el grande y eterno Dios Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo, te alabamos Hay alegría En esta fiesta Con el grande y eterno Dios Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Yo no sé si tú puedes sentir Ese gozo maravilloso Que su Espíritu Santo Hace sentir en nuestra vida Si tú puedes sentir ese gozo Húrate conmigo Y alábale con todo tu corazón Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo, te alabamos Hay alegría En esta fiesta Con el grande y eterno Dios Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te adoro, te alabaré Con mis hermanos Hoy te cantamos Hoy con gozo, te alabamos Hay alegría En esta fiesta Tú eres grande y eterno Dios Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro, te alabamos Hoy te adoro, te alabaré Recibe la honra y la gloria a Jesús Gracias por esta victoria más Te adoro, Jesús Te adoro, mi Rey Te adoro, mi Rey David danzaba, David danzaba delante de Jehová Y el arca de la gloria le daba la victoria delante de Jehová Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos delante de Jehová Tendremos la victoria, tendremos la victoria sobre toda tempestad Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes maligna, venciendo toda tentación Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes maligna, venciendo toda tentación David danzaba, David danzaba delante de Jehová Y el arca de la gloria le daba la victoria delante de Jehová Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos delante de Jehová Tendremos la victoria, tendremos la victoria sobre toda tempestad Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes maligna, venciendo toda tentación Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes maligna, venciendo toda tentación ¡Gracias! ¡Gracias! Y pelearán contra ti, pero no te vencerán Porque Jehová tu Dios estará contigo para librarte Todos los días de tu vida Jehová Jehová Tú eres mi pastor Nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor, aunque ande angustiado Todos juntos en relación, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si, venceremos con el poder de Dios Señor Tú eres mi ayudador En los momentos de aflicción Sé que tú me ayudarás, me sostenerás Aunque el diablo no le guste que te cante a ti Pero siempre, siempre te cantaré Siempre te cantaré Sé valiente mi hermano Sé valiente mi hermano Jesucristo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad porque yo he vencido al mundo Jehová Jehová Tú eres mi pastor Nada, nada me faltará Nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor, aunque ande angustiado Todos juntos en relación, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Venceremos con el poder de Dios Sí, venceremos con el poder de Dios Señor Tú eres mi ayudador En los momentos de aflicción Sé que tú me ayudarás Te sostenerás Aunque el diablo no le guste que te cante a ti Pero siempre, siempre te cantaré Siempre te cantaré Hay victoria en Cristo Luchemos hermana y hermano A llegar hasta la meta final Para que también nosotros podamos decir lo que dijo Pablo He peleado en la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor estoy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor, soy feliz Solo Jesús puede sanar 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 Y gracias te damos Cristo Desde que te hemos encontrado Tenemos una nueva norma de vida Gracias Padre Gracias Señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor, soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Solo Jesús puede sanar Solo Jesús puede sanar Solo Jesús puede sanar Solo Jesús puede sanar Y solo Él puede, querido amigo Solo Cristo puede, aleluya ¡Aleluya! Porque nuestro Dios mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Muy pronto viene mi Jesús Muy pronto viene mi Jesús A levantar sus escondidos Preparate, querido fan Preparate, querido hermano , ay, amor, Cristo Nos veremos Muy pronto viene mi Jesús A levantar sus escogidos Prepárate, querido hermano Allá con Cristo nos iremos Por nada te quedes Por nada renuncies a tu llamado Por nada vuelvas atrás Ya nos queda poco tiempo sobre esta tierra Trabajemos por Jesucristo Tu escalador recibiremos Prepárate, querido hermano Allá con Cristo nos veremos Trabajemos por Jesucristo Tu escalador recibiremos Prepárate, querido hermano Allá con Cristo nos veremos Siga adelante, pastor Sierva de Dios Cantante, evangelista Director de alabanza Líder de oración y de ayuno Sigamos firmes con Cristo Líder de oración y de ayuno Líder de oración y de ayuno Cuando encontré a mi Jesús Fue una gran fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una gran fiesta para mí Cuando lo encontré Con él platiqué Él me perdonó Y yo lo acepté Cuando lo encontré Con él platiqué Él me perdonó Y yo lo acepté Él me perdonó Él me perdonó Cuando encontré a mi Jesús Fue una gran fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una gran fiesta para mí Fue una gran fiesta para mí Él me perdonó Y yo lo acepté Aleluya, Señor Él me perdonó Ciencias para mí Juan Miguel Básica Canvás Ese día de mi vida, ¿dónde va a dar a hoy sin él y sin esperanza? En pecado yo vivía En tinieblas de error Más la mano de mi Cristo Me tocó y salvo yo solo Me ha tocado, sí Me ha tocado Ahora sé que el Salvador Sana, salva, viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Es inexplicable Yo no sé de dónde te rescató a ti mi hermana Yo no sé de dónde te rescató la mano de Dios a ti mi hermana Pero todos estamos hoy donde estamos por mi misericordia Desde que encontré al maestro Desde que he lavado mi ser Nunca dejaré de alabarle Hasta que regrese por mí Hasta que regrese por mí Y ahora sé que el Salvador Oh, 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 oh El día más desesperante de mi vida Aparece un Cristo a mí Y me dijo yo te voy a levantar Hice promesa de hablar de su amor y de sus maravillas Prometí servirle todos los días de mi vida Hasta que él viniera por su iglesia Te alabo Jesús, te alabo Dios Música Música No más llorar, no, no, ya no, no No más sufrir, no, 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 ya no, no Si el Señor está, está, está en tu corazón No más llorar, no, 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 ya no, no No más sufrir, no, 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 ya no, no Si el Señor está, está, está en tu corazón Él es mi paz, Él es mi gozo Él es mi amor, Él es mi todo ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¡Ay, felicidad! Mi dulce paz, mi dulce amor Yo siento paz, porque está Jesús Él es mi paz, Él es mi gozo Él es mi gozo, Él es mi amor, Él es mi todo ¿Dónde está Jesús? No hay por qué sentir ¿Dónde está Jesús? ¡Ay, felicidad! Mi dulce paz, mi dulce amor Yo siento paz, porque está Jesús Hoy vamos hermano, únete conmigo Y cantémosle al Señor ¿Dónde está Jesús? No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar Su palabra dice que Él es nuestra paz Sí, Él es nuestra paz Vamos hermano, abre tu boca y cántale Aleluya, aleluya, sí, aleluya No más llorar, no, no, ya no, no No más sufrir, no, 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 ya no, no No más sufrir, no, 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 ya no, no No más sufrir, no, 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 ya no, no No más sufrir, no, 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 ya no, no Si el Señor está, está, está en tu corazón Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi amor, Él es mi poder ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué cumplir? ¿Dónde está Jesús? Hay felicidad Mi dulce paz, mi dulce amor, yo siento paz, porque está Jesús Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi amor, Él es mi poder ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué cumplir? ¿Dónde está Jesús? Hay felicidad Mi dulce paz, mi dulce amor, yo siento paz, porque está Jesús Oh, gracias Señor, hoy mi vida es diferente Padre Tengo paz, tengo amor, sobre todas las cosas tengo salvación Señor Oh, mi corazón te alaba, oh mi corazón te glorifica Señor Recibe mi alabanza Señor, ¡Aleluya! También es en lucha, los obreros son muy pocos para ir a cosechar la fe Gracias Jesús, por habernos llamado a este misterio Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte Pues en tu niña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte En la virtud del Espíritu y poder Que obra milagros por tu santo evangelio Y eterna vida y gozo del que creer Que obra milagros por tu santo evangelio Y eterna vida y gozo del que creer Haz conmigo con ser un santo evangelio Haz conmigo lo que tú quieras papá Úsame para cantar Úsame para predicar Úsame para orar Úsame Señor para echar fuera de modios Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte Permíteme en tu niña trabajar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor yo quiero servirte Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concedeme llegar lo que tú estás Y presentarte mi obra y mi cura Y coronado contigo contigo quiero estar Y presentarte mi obra y mi cura Y coronado Señor yo quiero estar Ayúdame Dios a poder llegar hasta la meta final Ayuda a tu siervo que está pasando Por momentos muy difíciles Adelante siervo de Dios Adelante siervo de Dios Soy enemigo de andar Con tristezas en el corazón Yo no quisiera vivir En el mundo triste donde no hay amor Soy enemigo de andar Con tristezas en el corazón Yo no quisiera vivir En el mundo triste donde no hay amor Mira a mi amigo Mira a mi amigo, Cristo te ama Mira a mi amigo, no hay vida mejor Mira a mi amigo, Él es el camino Mira a mi amigo, sigue lejos Mira a mi amigo, Cristo te ama Mira a mi amigo, no hay vida mejor Mira a mi amigo, Él es el camino Mira a mi amigo, sigue lejos Y donde está Jesús, hay felicidad ¿Verdad Julio Líaz? Claro que sí señor La vida es felicidad Si el Señor contigo está Haz hoy tu decisión Que mañana tarde, muy tarde, muy tarde será La vida es felicidad Si el Señor contigo está Haz hoy tu decisión Que mañana, que mañana tarde, muy tarde será Mira a mi amigo, Cristo te ama Mira a mi amigo, no hay vida mejor Mira a mi amigo, Él es el camino Mira a mi amigo, sigue lejos Mira a mi amigo, Cristo te ama Mira a mi amigo, no hay vida mejor Mira a mi amigo, Él es el camino Mira a mi amigo, sigue lejos Mira a mi amigo, no hay下次 Mira a mi amigo, terus ir fenámen Mira a mi amigo, judgmentsHEy버 Mira a mi amigo, wiret Salpulate 아이, bibul arboles, んano Mira a mi amigo,ouri, diarme Mira a mi amigo, Assistant Mira a mi amigo, Hintertas Mira a mi amigo, Targettas Gracias te damos a Dios Gracias te damos a Jesús Mi corazón se siente agradecido Por todas las bendiciones Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores hacia mí Y este día lleno de gozo Lleno de paz y de bendición Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores hacia mí Este día que no te gozo Lleno de paz y de bendición Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso Y tan maravilloso Con nada podremos pagarte papá Los milagros que has hecho en nuestra vida Las bendiciones que ha derramado Las bendiciones que ha derramado Muchas gracias Señor Jesús Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores hacia mí Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores hacia mí Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso Mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ay, del hombre que no se arrepiente, desierto, desierto, perecerá Ay Del hombre que no se arrepiente, desierto, desierto, perecerá No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios 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 No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios 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 Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres Gracias oh Dios, por este privilegio que no da de adorarte Elías en el Carmelo, se fue a conferenciar Con todos los profetas que adoraban amar A rescatar un pueblo de la iniquidad Venciendo a los profetas en el nombre de Jehová Respóndeme Jehová, respondeme Jehová Que sepa este pueblo que es el Dios que habrá Respóndeme Jehová, respondeme Jehová Que sepa este pueblo que es el Dios que habrá Yo no sé si tú te sientes libre, completamente libre Pero desde el día que yo le entregué mi vida a Cristo Él me hizo libre de toda esclavitud Por eso le alabo Elías en el Carmelo, se fue a conferenciar Con todos los profetas que adoraban amar A rescatar un pueblo de la iniquidad Venciendo a los profetas en el nombre de Jehová Respóndeme Jehová, respondeme Jehová Que sepa este pueblo que es el Dios que habrá Respóndeme Jehová, respondeme Jehová Que sepa este pueblo que es el Dios que habrá Mi alma te alabo, Dios Gracias por ese gozo incomparable Amigo querido, acepta Jesucristo Él es el único que te puede libertar De toda esclavitud Amigo querido, acepta Jesucristo Solo eran ciento veinte los que estaban orando Robándole al Padre su santa bendición Pedían con venencia la promesa gloriosa El Espíritu Santo, el gran Consolador De pronto vino el viento del Espíritu Santo Y todos fueron llenos del gran poder de Dios Hablaron nuevas lenguas Todos profetizaban Y Cristo su promesa Ahí lo hizo cumplir De pronto vino el viento del Espíritu Santo Y todos fueron llenos del gran poder de Dios Hablaron nuevas lenguas Hablaron nuevas lenguas Todos profetizaban Y Cristo su promesa Ahí lo hizo cumplir Solo eran ciento veinte los que estaban orando Rogándole al Padre su santa bendición Pedían con venencia la promesa Pedían con venencia la promesa gloriosa El Espíritu Santo, el gran Consolador De pronto vino el viento del Espíritu Santo Y todos fueron llenos del gran poder de Dios Hablaron nuevas lenguas Todos profetizaban Y Cristo su promesa Ahí lo hizo cumplir De pronto vino el viento del Espíritu Santo Y todos fueron llenos del gran poder de Dios Hablaron nuevas lenguas Todos profetizaban Y Cristo su promesa Ahí lo hizo cumplir Música Amigo querido, amiga querida Si andas en busca de paz y de liberación para tu alma Jesucristo es el único que te puede ayudar Amigo que bebes el maldito licor Estás haciendo daño, destruyendo tu hogar Te lleva en la pobreza, también en la enfermedad Destruye la felicidad que tenías en tu hogar Te lleva en la pobreza, también en la enfermedad Destruye la felicidad que tenías en tu hogar Tu vida está amargada, tu esposa también Tus niños ya no tienen zapatos que usar Hace falta en casa un pedazo de pan Y tú mendigando para el maldito licor Hace falta en casa un pedazo de pan Y tú mendigando para el maldito licor Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser El brujo no lo hará y el hombre lo podrá Y el Espíritu Santo puede cambiar tu ser Pero todo cambiará si aceptas a Jesús Jesucristo es el único que puede libertarte de ese vicio de la guardia Amiga, acepta a Jesucristo Amigo, 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 acepta a Jesucristo Destruye la felicidad que tenías en tu hogar Te llevo en la pobreza, también en la enfermedad Destruye la felicidad que tenías en tu hogar Tu vida está amargada, tu esposa también Usted ya no tiene zapatos que usar Hace falta en casa un pedazo de pan Y tú me mirando al maldito rico Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser El brujo no lo hará, ni el hombre lo podrá El Espíritu Santo puede cambiar tu ser Pero todo cambiará si aceptas a Jesús Hermanos y hermanas agárrense del Señor El diablo ya no puede si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder En el nombre de Jesús Si de verdad quieres ser libre mi amigo Si de verdad quieres ser libre mi amiga Solo ríndete a los pies de Cristo Busca la iglesia evangélica más cercana Y acepta Jesucristo Y arriba vienen los pies de Dios Y arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Y arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Si él me dio la vida Si él me dio la vida Dios también Me darán todas las cosas así De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios 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 De arriba viene lo bueno De diez high 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 coin De mi padre celestial De allá allá arriba De allá arriba De allá arriba De lo alto Si Señor Jesús De mi padre celestial De allá arriba De allá arriba De allá arriba De lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Ay hermano Julio Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se engolará mi alma Lo irán los danzos y se alegrarán En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Yo quiero más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su poder En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En el altar de Dios 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 Envía tu poder, envía tu poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder, Señor Auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, Señor Auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, Señor Contesta mi oración, contesta mi oración, contesta mi oración Señor Contesta mi oración, contesta mi oración, contesta mi oración Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Conoce a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Conoce a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca me olvida su amor En él puedo yo confiar No hay otro Dios como mi Dios No hay otro que pueda hacer las obras Que ha hecho Jesús por mi vida Y la verdad de un ganado Jesús Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Guíame, guíame, guíame Guíame, guíame, guíame Guíame, guíame Espíritu de Dios Guíame, 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 guíame Maestro Maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Háblame, maestro Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré En la lucha tienes prueba Yo te seguiré, yo te cantaré, yo te adoraré En la lucha tienes prueba Yo te seguiré, yo te cantaré, yo te adoraré En su nombre hay poder Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Flor y vacía El poder de Dios está a tu lado, mi hermana El poder de Dios está a tu lado, mi hermano Huevo de Dios, ministra tu vida Lo tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo me vuelve a salvar No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo me vuelve a salvar Ahí en el cielo Yo tengo una corona, tú tienes una corona, tenemos una corona Allá en el cielo Yo tengo una corona, tú tienes una corona, tenemos una corona Allá cantaremos Allá cantaremos, allá cantaremos en la nueva Jerusalén Allá cantaremos, allá cantaremos en la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor En la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Jesús, mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A las mansiones yo te alabaré Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo siento su poder Yo siento su poder Yo siento su poder El poder pende costes El poder pende costes El poder pende costes El poder pende costes Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Yo siento el poder Del Espíritu Santo Yo siento el poder Del Espíritu Santo Se siente el fuego Del Espíritu Santo Se siente el fuego Del Espíritu Santo Se siente el fuego Del Espíritu Santo Unción de Dios 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 Recibe la sanidad, recibe liberación Él está a tu lado, Él está a mi lado Él está contigo Se asciende el poder de Dios Se asciende el poder de Dios Se asciende el poder de Dios Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Estamos en victoria Mi Dios tiene poder Él es poderoso Él es poderoso Él es poderoso Él es tu ayuda Él es mi ayuda Él es tu ayuda Él es mi ayuda Quiero andar cerca de ti Junto a ti Quiero estar cerca de ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Aunque débil Aunque débil soy Señor Tu poder Tu poder me da valor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Si tú estaré Si tú estaré Junto a mí Junto a ti 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 A través del mundo cruel A través del mundo cruel Quiero serte siempre fiel ¿Quién mis culpas llevarás? Solo tú Solo tú Señor Solo tú Cuando ya mi débil ser Sé si a ti le padeceres Déjame mi buen pastor Que yo esté Señor Junto a ti Déjame mi buen pastor Que yo esté Señor Junto a ti 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 Que viva Cristo, que viva el rey de reyes, que viva el señor de señores, el único que siempre puede dar paz verdadera. Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad. No la encontrarán, si no se acercan a Jesús. No la encontrarán, si no se acercan a Jesús. Todo el mundo busca el verdadero amor, todo el mundo busca el verdadero amor. No la encontrarán, si no se acercan a Jesús. No la encontrarán, si no se acercan a Jesús. Mi pa' yo le dejo, digo que Jesús, mi pa' yo le doy, y yo no se la doy como el mundo se la da. Antes yo buscaba la felicidad, y no la encontraba en ningún lugar. Hasta aquí a Jesús, le entregué mi corazón. 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 Jesucristo es el único, que puede dar paz verdadera, y felicidad para toda la vida. Invita a Cristo en tu matrimonio, mi amigo. Invita a Cristo en tu empresa, mi amiga. Jesucristo es el único amigo fiel. Batalla no es batalla, si no vienen las luchas. Si no hay las calumnias, batalla no es batalla. Batalla no es batalla, si no vienen las luchas. Si no hay las calumnias, batalla no es batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla. Ellos ganarán la batalla, todos ganarán la batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Y en su nombre somos más que vencedores ¡Aleluya! Y adelante mi hermano Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Y así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Gracias Padre Él tiene a todo, él, en sus manos, tiene a todo Él, en sus manos, tiene a todo Él, en sus manos, tiene a todos Él, en sus manos Él, en sus manos, tiene a todo Él y sus manos tiene a todos Él y sus manos nos tiene a ti Él y sus manos nos tiene a ti Él y sus manos nos tiene a todos Él y sus manos Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a gozar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a gozar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva Mi Cristo viene a su nombre gloria 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 ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva Mi Cristo viene, mi Cristo viene Mi Cristo viene, mi Cristo viene Y a su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria Y espéralo con gozo, mi hermano, el Señor viene a levantar a su pueblo Pueblo sin mancha y sin abrugas Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Aleluya, 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 Amén Aleluya, 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 Amén Adorad al Santo de Israel, que la gloria sea para él Adorad al Santo de Israel, que la gloria sea para él Aleluya, 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 Amén Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a gozar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a gozar en la patria celestial Porque hay vida, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a gozar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Batalla no es batalla Si no vienen las luchas, si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las luchas, si no hay las calumnias Batalla no es batalla Con Jesús yo iré y ganaré la batalla Con Jesús yo iré y ganaré la batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Todos ganaremos la batalla Aleluya, Señor Y gózate, mi hermano Y sígale cantando a su rey Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Siga cantando mi hermano Ay con gozo cántale al Señor ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Mi Cristo viene, a su nombre gloria Mi Cristo viene, a su nombre gloria ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que liberta? Cristo es el que liberta Mi Cristo viene, a su nombre gloria Aleluya Señor Y él los tiene a todos en sus manos Gózate pueblo y cántale Él tiene a todo el mundo En sus manos 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 tiene a todos en sus manos Y hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a gozar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Y gózate mi hermano, y gózate mi hermana Y gózate mi hermano, así se alaba Dios Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a gozar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús El gozo que siento yo El gozo que siento yo El mundo no me lo dio Solo Cristo sí me lo dio La paz que tengo yo El mundo no me lo dio La paz que tengo yo Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Jesucristo le digo a sus discípulos No maravilléis por las señales y milagros que ven vuestros ojos Alegraos y regocijaos Pero si vuestro nombre está escrito en el libro de la vida Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador El que perseverare hasta el fin Este será salvo Hermano y hermana Muy pronto seremos llamados Por medio de esa lista que está en las manos de nuestro mismo Dios Luchemos hasta el final Por medio de esa lista que está en las manos de nuestro mismo Dios Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder A la Nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él Gracias Padre, Aleluya Señor Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder A la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, a que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él A la Nueva Jerusalén Y yo te seguiré maestro Ayúdame Señor Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Úsame con tu poder, úsame con tu poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Úsame, úsame, úsame con tu poder Úsame, úsame, úsame con tu poder En tu nombre hay 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 poder Y dale la libertad hermano Aleluya Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y déjalo que se mueva 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 Que se mueva, que se mueva Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está para sanar, está para sanar Está para ayudar, está para ayudar Paseate Nazareno, paseate Nazareno Paseate Nazareno, Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno, paseate Nazareno Paseate Nazareno, Nazareno, Nazareno Aleluya Señor Poder de Dios que se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Recibelo mi hermano, recíbelo mi hermana Recibelo mi hermana Recibe con poder Recibe, recibe, recibe con poder Recibe, recibe, recibe con poder Así, así, así se alaba Dios Mi Cristo viene, mi Cristo viene Mi Cristo viene, mi Cristo viene A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Y en Cristo tenemos poder, aleluya Palabra a los pueblos Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria El diablo está vencido, el diablo está vencido El diablo está vencido, el diablo está vencido El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo, está cayendo, está cayendo Recibelo mi hermano, recibelo mi hermana Recibelo mi hermano, recibelo mi hermana Levanta tu mano hermano y alaba a tu Salvador Levanta tu mano hermano y alaba a tu Salvador Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la mano Recibe tu libertad, recibe tu sanidad Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad Recibe, recibe, recibe con poder Recibe, recibe, recibe con poder Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria El diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, está cayendo, está cayendo Siga adorando el nombre de Dios, hermano Se mueve el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y llénate de poder Mi Cristo sana, mi Cristo salva Y sacúdete que el poder de Dios Su nombre es gloria, su nombre es gloria Recibe, recibe, recibe con poder Mi Dios está aquí Recibe, recibe, recibe tu sanidad 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 El fuego está quemando Toda brujería se va en el nombre de Cristo Toda enfermedad se va Sigue adorando a Cristo Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Recibelo mi hermano Recibelo mi hermana Recibelo mi hermano Recibelo mi hermana Recibelo mi hermana Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está para sanar Está para ayudar Está para sanar Está para ayudar Recibe, recibe, recibe tu sanidad Recibe, recibe, recibe tu sanidad Ya llegó, ya llegó, Cristo Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó Cristo Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó Cristo Santo, ya llegó Sacude, sacude En el poder de Dios Siga adorando a Dios, hermano Aleluya, el fuego está aquí El fuego está aquí, el fuego está aquí El fuego está aquí, el fuego está aquí Está para bautizar, está para sanar 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 Y llénate de poder Recibe, recibe, recibe con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Recibe, recibe, recibe tu sanidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Poder, poder de Dios Cántale, cántale Aleluya Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria El diablo está vencido, el diablo está vencido El diablo está vencido, el diablo está vencido A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Fuego de Dios Aleluya Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Mi Cristo viene, mi Cristo viene Mi Cristo viene, mi Cristo viene Mi Cristo viene, mi Cristo viene A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria Muévele en el poder de Dios, el diablo está vencido, ¡Aleluya! Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria En este día tan especial, nos unimos con toda esta familia bendita Que te da acción de gracias a Dios por todas las bendiciones Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu divino amor Amigo querido, amiga querida Si tú quieres tener esa paz verdadera Y quieres gozar de ese gozo Que nosotros cristianos podemos gozar Acepta Jesucristo Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por tu divino amor 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 Con este canto queremos agradecerte Por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida Sobre la familia presente este día especial Gracias por la salud y por todas las bendiciones Quiero andar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Junto a ti, señor, junto a ti Junto a ti Aunque débil soy señor Tu poder me da valor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Si tú estás, señor, junto a mí Tu poder me da valor Tu poder me da valor A través del mundo cruel, quiero serte siempre fiel ¿Quién mis culpas llevará? Sólo tú, Señor, sólo tú Cuando ya mi débil ser, sé si aquí me padeces Déjame, mi buen pastor, que yo esté, Señor, junto a ti Déjame, mi buen pastor, que yo esté, Señor, junto a ti Déjame, mi buen pastor, que yo esté, Señor, junto a ti